Desde hoy a las 3 de la mañana, desde que se inició la situación aquí en el Estado de Zulia, recibió una llamada del ciudadano vicepresidente para que nos abocáramos a apoyar de una forma decisiva a CorpoELEC, sobre todo en el transporte de 13 transformadores. Por la situación, era urgente trasladar los primeros 8 por vía aérea, y se planificó y ejecutó en rápidas horas, cumpliendo las instrucciones del comandante estratégico operacional, la operación Tablazo, una operación aérea Tablazo, que consistía en el transporte de 8 transformadores 420 TCH de 1300 kilos cada uno. Eso daba aproximadamente 10 toneladas, punto 3. Con este envío que está llegando hoy a las 19.00 aquí al aeropuerto de La Chinita, completamos ya la operación aérea de los 8 transformadores. Dos que salieron por tierra esta mañana, ya están en el peaje El Cardenalito, entrando de Yaracuía al Estado Lara, y tres que están viniendo desde Oriente, del Sur Oriente, pues, de Guri. Eso daría 13 transformadores. Y con esto, pues, coayuvar a la decisión que se tomó hoy por parte del ciudadano ministro Rodríguez Araque, de cambiar los 26 transformadores que están en el Estado de Zulia, y con esto atacar de una forma rápida la situación que sucedió aquí en el Estado de Zulia. Es propicia la ocasión para llamar al pueblo zuliano a la calma. La situación está controlada y no dejarse llevar por aquellas personas inescrupulosas que están llamando a cacerolazos, a reuniones, que realmente no tienen sentido. Esta es una situación que está controlada. El gobierno revolucionario bolivariano inmediatamente tomó las acciones. Todas las plantas están, todas las estaciones están bajo seguridad. Hoy me acompaña el general Agüero, jefe de la región occidental, el general Izquierdo, comandante de la Primera División, el general Yepes Catro, comandante de la Regional 3, y el general Flores, comandante de la UCE División, igualmente el general Lugo Gómez, que funge como ayudante personal. Y nos hemos abocado desde hoy muy temprano a darle solución a esto, a apoyar a CorpoELEC, que hemos trabajado conjuntamente, igualmente otras instituciones como CorpoZulia, en la figura del general Arevalo Martínez, el pueblo zuliano, que también nos ha apoyado, sobre todo en la parte terrestre. Ha venido gente, inclusive, que no son parte de las instituciones, pero quieren colaborar para darle solución a esta, a lo que pasó, pues, a esta actividad, que ya se puede decir que pasó. Desde el punto de vista de restituir, ustedes bien oyeron lo que dijo hoy el ministro, en la medida que vayan llegando los transformadores, hoy a las 15 de la tarde llegaron cuatro transformadores, que ya están en la cuadrilla montándolos, y que se esté montándolos, estos que están llegando ahorita, estos cuatro, llegaron hoy a las 19, formarán parte, entonces, paulatinamente, se irá integrando megavatios de lo que se han perdido, de los 800, ya se han recuperado aproximadamente unos 300, y los otros, con la llegada de estos transformadores, y los otros que llegan por tierra, yo creo que más tardar mañana, a las 8 de la mañana, debe estar restituido el 100% aquí en el Estado de Zulia.